Sin heridos, pese a la alta presencia de clientes, entre ellos varios niños, terminó una balacera ocurrida anoche en la estación Copec del sector de Plasilla, en el acceso sur de Valparaíso. Según contó Carabinerosa Canal 74, los hechos ocurrieron cuando personal policial llegó a fiscalizar una discusión que un grupo tenía en el lugar. ¡Gracias!